Hola mis linduras, ¿cómo están? Hoy lista estoy para hacerles una riquísima lasaña a la mexicana, perfecta para esta navidad, perfecta para esta cena navideña. Así es que esa es otra de mis deliciosas recetas que quiero compartir con ustedes, así es que no se pierda ningún detalle de esta receta, ¿ok? Y ya saben, si les gusta, regálame un like y comparte mi video, ¿ok? Bye, bye. Ok, amigas, ya tenemos aquí todo lo que vamos a necesitar para esta lasaña a la mexicana. Miren nomás, amigas, ¿qué les parece? Vamos a usar las hojas de la lasaña, la pasta, vamos a usar sal, pimienta y dos latitas de requesón, ¿verdad? En inglés se llama cut of cheese, vamos a usar la carne, carne de res, vamos a usar una lata de, ¿cómo se llama? de pasta, de pasta, yo la compré de Gali Herb y otra que son también puros pedacitos picados de jitomate con chilito y voy a usar lo que le llaman a queso cheddar jack cheese, así como dice allí y está aquí en el mozzarella también, que aquí está el mozzarella, voy a usar una, aquí estoy usando dos libras de carne, aquí estoy usando media libra de chorizo mexicano, un poco de chiles jalapeños, un poco de perejil fresco, una cebollita verde, nada más la colita, un huevo, una cebolla chiquita y queso fresco, ¿ok? Un poco de aceite y eso es todo lo que vamos a necesitar para esta receta. Por lo pronto ya tengo aquí mi agua que ya va a empezar a hervir para poner nuestras hojas de la pasta, ¿ok? Amigas, aquí le he puesto un chorrito de aceite nada más y vamos a empezar a poner nuestras hojas de la pasta para que empiece a hervir todo completamente, ¿ok? Ya les enseño cuando todo esto esté, lo vamos a dejar hervir nada más unos 5 a 10 minutos. Ok, amigas, miren aquí queremos todo el chorizo así de esta manera, solo que vamos a hacer, le vamos a ir quitando todo lo que viene siendo el cuerito este que ven aquí, ¿ok? Amigas, vamos a ponerle un poquito de aceite aquí para empezar a adorar nuestra carne. Amigas, aquí le vamos a agregar media cucharada de pimienta negra. También le vamos a agregar una cucharada de sal con ajo. Miren, amigas, nuestras pastas ya empezó a hervir y ya la voy a apagar porque no la quiero bien cocida, nada más la quiero a mediano cocer porque para poder ser manejable la necesito así. O sea, ya tiene apenas unos 2 minutos, le voy a dejar 2 minutos más y esto se apaga, ¿ok? Amigas, aquí le vamos a agregar jalapeños y perejil fresco. Todavía no está completamente cocido la carne molida, solo a medio cocer agréguenselo por favor. Ok, amigas, miren, hasta aquí ya está bien cocidito, tiene un poquito de mantequita, de aceite todavía, pero no importa, tiene un olor esto riquísimo. Y aquí sí le vamos a poner ya nuestro, lo que viene siendo nuestra primera lata. Y aquí le vamos a poner también la otra latita que teníamos aquí, de estos tomatillos. Y lo vamos a empezar a batir todo bien batidito. Lo vamos a dejar que hierva. Y ahorita que esté hirviendo, les enseño. Ok, para mí el color me parece perfecto. Si ustedes quieren tener un poquito más de color sobre la pasta, le pueden echar paprika. Verdad que es nada más que le da un poco de más color a lo que tiene, pero para mí está perfecto. ¿Qué piensan ustedes? Va, miren nomás. Ay, amigas, huele deliciosa. Pues, amigas, ya está mi pasta, ya está. Miren qué deliciosa está y huele y sabe, amigas. Pruébenle de sal a su sabor. Pero toda esta combinación de todo lo que hemos hecho quedó deliciosa. Amigas, aquí vamos a empezar a mezclar todos los quesos. El cottage cheese que viene siendo el requesón primero. También le vamos a agregar el queso mozzarella. Y le vamos a agregar el queso cheddar cheese que viene siendo el queso amarillo. Como vieron aquí le vamos a agregar un huevo. Y también le vamos a agregar pimienta negra. Después de esto vamos a mezclarlo todo. No nos olvidemos del queso fresco. Ok, amigas, miren, vamos a empezar ya a ponerle nuestra primera capita de carne. Aquí abajito. Un poquitito de queso. Así, nada más aquí. Así. Y vamos a empezar a ponerle nuestras piezas. De... Así. Vamos a ponerle nuestro quesos con mucho cuidado. Así. Así. Amigas, ya le estoy poniendo la segunda capita arriba. Así como ustedes lo miran. Ok. Y luego ponemos otra vez láminas de pasta arriba. Así. Y ya vamos a ponerle esto ahí. Así que vamos a ponerle dos un poco de pasta arriba. quesos allá arriba así como ustedes me están viendo vamos a agregarle mucho queso miren nomás en la cantidad de queso ustedes seleccionan la cantidad de queso que ustedes quieren ok no lo que yo estoy usando ustedes deciden la cantidad de queso y 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 miren amigas así es como está mi mi lasaña y así es como se ha metido allí y ahí se va a quedar de 25 a 30 minutos ok miren amigas que deliciosa está mi lasaña a la mexicana que deliciosa está miren amigas como ha quedado amigas que les parece como ha quedado esta lasaña deliciosa y ahorita la voy a poner a que se enfríe un poquito lo que está un poquito más está súper caliente que está un poquito menos caliente y la voy a servir para que ustedes vean como quedó esta lasaña deliciosa amigas no se pueden esperar mi gente está súper caliente amigas no se pueden esperar mi gente está súper caliente y amigas aquí ya se está acabando esta lasaña la mexicana déjenme decirles que quedó deliciosa amigas si tú sigues esta receta que te tal pie de la letra como yo, yo no veo porque no te debe de salir igual que como la mía, está deliciosa miren mujeres ay Dios mío, miren lo más que delicioso está esto miren lo más acércate, miren lo más mujeres, miren miren lo más que delicioso está esto mmm 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 deliciosa, mujeres ay mujeres no me envidien por Dios, que es eso vénganse a la cocina y prepárese esta deliciosa lasaña, miren lo más que deliciosa, si te gusta dame like, comparte mi receta no se te olvide en Facebook en Instagram como la cocina de Leti y nos vemos en la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!